Lo averiguaste ya Y ahora tú no llores ¿Quién te escribía mi verso? Sí, y el que te mandaba flores Lo averiguaste ya Y ahora tú no llores ¿Quién te escribía mi verso? Sí, y el que te mandaba flores Ya sabes que él te quiere a ti Que no existe otra mujer Por Dios no le hagas más fingir Que él no es quien es Aunque se ha acostumbrado a ser El que está siempre por detrás De aquel sueño increíble Tú lo debes despertar Lo averiguaste ya Y ahora tú no llores ¿Quién te escribía mi verso? Sí, y el que te mandaba flores Averiguaste ya Y ahora tú no llores ¿Quién te escribía mi verso? Sí, y el que te mandaba flores Sí, y el que te mandaba flores Sí, y el que te mandaba flores Si piensas seguir fingiendo estar En la morada de otro hombre Cuando quieras recuperarlo ya Habrá alguien que estorbe Ah, y habrá encontrado Con otro brazo ser el amor que él soñó tener Ya no habrá cartas ni versos ni ni flores de papel Averiguaste ya y ahora tú no llores Quien te escribía mis versos y quien te mandaba flores Se acabaron los engaños ya, las caras tristes Al llegar a casa cada día después de trabajar No estás enamorada de él y él lo puede ya aguantar Siendo el que más te quiere a ti de estar siempre detrás Ah, lo averiguaste ya y ahora tú no llores Quien te escribía mis versos y quien te mandaba flores Ah, lo averiguaste ya y ahora tú no llores Quien te escribía mis versos y quien te mandaba flores Ah, lo averiguaste ya y ahora tú no llores Quien te escribía mis versos y quien te mandaba flores